¿Hay algo que celebrar como un delantero cuando se juega bien, pero no marca? Yo creo que sí. Lo importante es que tú des el granito de arena para el equipo, que siempre aportes cuando viene. Y bueno, si no hace gol, tienes que estar tranquilo, porque los goles cuando llega uno, llegan todos. Me ha pasado. Sé que es un poco molesto, porque al final los delanteros vivimos del gol. Pero bueno, estoy tranquilo, porque la verdad que el míster siempre me está respaldando, como mis compañeros. Siempre me están apoyando en todo momento. Así que nada, siempre quiero aportar para el equipo, haciendo goles. Y si no hago goles, tratar de jugar lo mejor posible. ¿Cómo tú avalías tu comienzo en Liverpool? Bueno, la verdad, un poco difícil fue adaptarme, pero creo que a medida que hayan pasando entrenamientos, partidos, me iré adaptando de a poco. Y bueno, nada, como te dije, tengo el respaldo de mis compañeros. ¿Y qué has aprendido con la tarjeta roja? Bueno, fue un momento muy duro, porque la verdad fueron tres partidos que me dieron. Sé que cometí un grave error en hacer eso. Ahora tomo conciencia de que no va a volver a pasar lo mismo. Tengo que tranquilizar mis nervios en el momento de partidos, hablar menos. Y bueno, todos cometemos errores. Así que nada, me va a servir para aprender. Y acá adelante sumaré experiencia. Ayer el míster dijo que es necesario tener paciencia, que la adaptación es devagar, un poco lentamente a veces. ¿Y cómo es tu relación con el club? ¿Cuánto conversan? Bueno, no conversamos mucho, porque yo no sé inglés todavía. Él no sabe español tampoco. ¿Hay un traductor? Hay un traductor, Pep, el traductor de portugués, que entiendo. Y bueno, Víctor, que son los dos portugueses. Y bueno, ellos son el traductor. En el momento que habla el míster, ellos se sientan al lado nuestro y nos explican lo que tenemos que hacer. Porque si no nos explican, después en el momento de partidos no sabemos lo que hacer, no tenemos ni idea. Pero nada, mi relación con el míster, como te dije, él me respalda, me da la confianza. Y bueno, yo tengo que demostrarle ahí dentro del campo y devolverle la confianza. ¿Y él tiene que probar mate también? Bueno, sí, esperemos que algún día pruebe mate, porque, bueno, en el estadio tenemos a los brasileros Bobby y a Allison que toman mate. Pensé que era el único que iba a tomar mate, pero bueno, tengo compañeros que me acompañan.